Lunes, 20 horas. En el Palacio Peñarol se juega una nueva jornada de playoff. A primera hora él la requiere empatar la serie. Las alas negras van por su pasaje a semifinales. Luego, el misionero busca seguir con vida y va por una victoria ante el último campeón malvín. Liga Uruguaya de Básquetbol. Playoff. Lunes, 20 horas en vivo por BTV. Presenta Antel y Coca-Cola.